Me invita a sentir tu piel Y nuestras emociones Nos llevan a conocer Todo lo que tú y yo hemos querido Sensaciones que nunca he vivido Hazme volar ahora Contigo yo me voy No quiero estar tan sola Contigo yo me voy Hazme volar ahora Contigo yo me voy No quiero estar tan sola Contigo yo me voy Me atrapas en un suspiro Me llevas aún más allá Y siento que mis latidos Suenan a música cuando estás Hazme volar ahora No quiero estar tan sola ¡Suscríbete al canal!